Con enormes ansiapos llegando A las fiestas de mi pueblo Y entre la multitud va alegando Montadores y al mandador Pues todos ya quieren sentarse En los lomos de ese animal Las espuelas ya quieren tallarse Ya el capricho esperando está Las espuelas ya quieren tallarse Ya el capricho esperando está Todo el mundo se nota atento Al ver salir ese animal Audaz y bravío de la finca Los canelos Tiene fama de ser el mejor Entre los grandes de la región Pues no respeta ni a baquetero ni a montador Tiene en sus lomos la furia Que descarga al montador Que completa las dos vueltas Va aferrado en su intención De quitarle aquí la fama Y ganarle la faena Y lo ha hecho comer tierra En solo el primer jalón Y la fama queda intacta Entre toda mi región Ese negro de lomo candelo Es temido por su estampa Y con furia brinca y corcovea Va a votar al montador Es orgullo de los espinoza Y de toda mi región Que le extiendan la baqueta Y agarrense del pretal Que le extiendan la baqueta El falso voy a soltar Todo el mundo se nota atento Al ver salir ese animal Audaz y bravío de la finca Los canelos Tiene fama de ser el mejor Entre los grandes de la región Pues no respeta ni a baqueteros Ni al montador Tiene en sus lomos la furia Que descarga al montador Que completa las dos vueltas Va aferrado en su intención De quitarle aquí la fama Y ganarle la faena Y lo ha hecho comer tierra En solo el primer jalón Y la fama queda intacta Entre toda mi región Y la fama queda intacta Entre toda mi región